En este video vamos a estudiar los efectos de una perturbación en la demanda agregada. Partimos del equilibrio a largo plazo. La curva de oferta agregada a largo plazo pasa por el punto 1 de equilibrio, donde se cruza con la curva de demanda agregada. Supongamos que los precios esperados son iguales a los efectivos, entonces la curva de oferta agregada a corto plazo también pasa por el punto 1. Supongamos que en la economía ocurre una crisis financiera inesperada y la incertidumbre se apodera de los mercados. Los agentes económicos reaccionan, comienzan a reducir sus gastos en consumo y en compras de capital. Esta disminución de gastos en bienes y servicios afecta a la demanda agregada. Por esta razón, la curva se desplaza de la izquierda hasta llegar al punto 2 de la gráfica, donde el nivel de producción y precios es menor al inicial. Este proceso ocurre en el corto plazo y los trabajadores no esperaban la caída repentina de los precios. Como lo vimos en el capítulo pasado, en el corto plazo, la cantidad ofrecida de bienes y servicios depende del nivel de precios esperado. A partir de este momento, comienza un proceso de ajuste automático sin intervención de ninguna autoridad. Los trabajadores y las empresas esperan un nivel de precios más bajo, entonces posiblemente los salarios acordados sean más bajos. Como los salarios son menores, los costos para las empresas también lo son. De esta manera, las empresas contratan a más trabajadores e incrementan su producción a cualquier nivel de precios, por lo cual la curva de oferta agregada se desplaza a la derecha. Este proceso de transición del corto a largo plazo hace que la curva de oferta agregada a corto plazo revierta la caída en la producción y llegue de nuevo al nivel de producción potencial o de pleno empleo. En resumen, las perturbaciones sobre la demanda agregada en el corto plazo afectan el nivel de producción de bienes y servicios, y a largo plazo no influye en la producción, pero sí afecta el nivel de precios.